Una comensal de First Dates flirtea con Lidia Torrent y su cita se cabrea, es un detalle muy feo. Cuando la camarera acompañó a las dos chicas a la mesa, Rosa le propuso que cenara con ellas. Lo que nunca se podría haber imaginado Olga, una chica granadina de 22 años, al acudir a First Dates, era que su cita iba a intentar que la cena se convirtiera en un maná achatruá. Olga iba a cenar con Rosa, una jienense de 28 años, quien no dudó en proponer una tercera silla que les acompañase durante la cena. En un principio, todo apuntaba a que, como las dos chicas tenías puntos en común, todo iba a ir bien. Rosa es encargada de un gimnasio y Olga afirmó como le gustan las mujeres, A mí me gusta mucho las chicas que se cuidan y que tonifican su cuerpo, que trabajan en ese ámbito deportivo porque me parece que es muy divertido. Pero algo ocurrió cuando Lidia Torrent acompañó a las dos chicas a la mesa. Rosa no lo dudó y le dijo a la camarera, siéntate con nosotros, Lidia, no. Ante la negativa de Torrent, Rosa insistió, estás segura. Finalmente la camarera se retiraba deseándoles, mucha suerte, guapas. Esto no pareció hacerle gracia a Olga, quien mencionó estas palabras a cámara, nada más sentarnos ya le estaba tirando a la camarera y eso es un detalle muy feo y de falta de respeto a tu cita. Lidia me encanta. Por si no había quedado claro, Rosa siguió con el tema una vez se quedaron las dos solas en la mesa. Es más guapa, le decía mirando a Olga, quien parecía estar de acuerdo, sí, la verdad es que es guapa. Rosa quiso dejarlo todavía más claro y continuó con el tema olvidándose de que había ido a tener cita con otra ya que seguía impresionada con la camarera, a mi Lidia me encanta. Es guapetona. Gracias. 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 Gracias por ver el video